Gia, coconut water, very healthy Ten cuidado puta, me he sacado el V-TOL Ejecuto a tu ex porque es un juguetón Y ya no sé cómo perder, pero perder mi líquido Me arde pie, me arde el nabo y no sé por qué Bueno sí, porque no te veo desde antes de ayer Doctor Magneto, no juega al teto Porque está imantado a un imán supremo Conexión neuronal, tu novio no es un man Yo creo que es maricón, pero no lo sé en verdad Si mi polla es un hongo alucinógeno Tu novio una mandrágora, me chupa el pene Sale salsa mágica, te tiene de mascota mágica Aparte migrante, como en la ESO Un suficiente o un implante Se te acabó el plan B, Flanders Cómeme el huevo que tengo crema de queso camembert Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Fentanilo V-V-V Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Fentanilo Freestyle Gracias por ver el video.